Sí, era bella Sí, era muy bella Como una rosa, como una estrella Como una hoja vestida en el aire de la primavera Sí, sí, era bella Sí, sí, era muy bella Y era orgullosa Como era bella Y me fingí un amor que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada y oír que era bella Bella, bella, insoportablemente Bella, bella, bella Bella, bella, inaguantablemente Bella, 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 insoportablemente Bella, 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 inaguantablemente Bella, 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 bella Sí, sí, era muy bella Pero vacía Pero tan fría Y al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra Así Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Bella, para mirarla, para adorarla, para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna, para decir que uno tiene guardado una cosa muy bella, bella, insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente. Gracias.